Hoy como mis resúmenes le traigo un poquito este tema que es el dengue. Todo es coronavirus, últimamente estamos saturados de la información de coronavirus, pero nos estamos olvidando de nuestros viejos enemigos y este es uno de ellos. El dengue es una enfermedad transmitida por un vector, la E. de E. de E. de E. que es también el transmisor del dengue, del zika y chikungunya, que son enfermedades que ya prácticamente las tenemos en toda la región. A este bicho sí sabemos cómo combatirle un poco de higiene, los floreros que hay en las casas, las botellas rotas, las fuentes, todo eso con un poco de limpieza disminuimos muchísimo la cantidad de infestación de mosquitos que tenemos en épocas como esta donde tenemos muchos aguaceros. El dengue es solamente una enfermedad, pero tiene cuatro serotipos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Generalmente cuando uno tiene un serotipo, esto deja una inmunidad, pero por un corto tiempo para todas las otras clases, para los otros serotipos. Voy a tratar de explicarme. Si a mí me agarra el dengue tipo 1, yo soy inmune durante una temporada de más o menos 3 a 6 meses a todo. No me puede agarrar dengue otra vez. Sin embargo, la inmunidad para los otros serotipos va disminuyendo y con el tiempo yo soy inmune al dengue tipo 1, que es el que me agarró, pero no así al 2, al 3 y al 4, lo cual hace de que yo pueda tener hasta 4 veces dengue durante mi vida, hasta formar todo, hasta tener la inmunidad contra todos ellos. Y bueno, tenemos este cuadrito que de repente queremos armar muchísimo con el COVID para saber cuál es el comportamiento, pero esta todavía está en desarrollo y cada vez nos sorprende más cosas de este bicho. Sin embargo, en el dengue tenemos ya algo estructurado y nos ayuda mucho. Después de que uno fue picado por el mosquito, tiene un periodo de incubación y después de ese periodo de incubación existe un periodo que estoy mostrando con la flecha, que es el periodo febril. Este periodo febril puede ir hasta el séptimo día, pero generalmente va hasta el tercer día. Coincide con este otro pico que es el pico de viremia, que después posteriormente disminuye. Esto en pediatría generalmente trae a las consultas rápidamente, los padres vienen porque sus niños están febriles y quieren saber qué tienen. Entonces nosotros pedimos generalmente un tiempo prudencial, por lo menos 24 horas, para pedirle sus marcadores de NS1 para dengue para saber el diagnóstico. Y muchas veces hay diferencias, nosotros tenemos que internar a nuestros niños en esta etapa porque una fiebre muy persistente puede hacer convulsionar. Las convulsiones febriles existen, a la vez el niño febril no se alimenta, no coma, está muy letárgico. Todo eso que forman parte de la arma, ¿verdad? Entonces en los niños un poco más grandes y en el adulto no se da así, ¿verdad? Posteriormente a este día 3, cuando uno piensa, bueno, ya le bajó la fiebre, está bajando la fiebre y todo eso, ya nos sentimos felices. No, no nos sentimos felices. Ahí recién empieza el periodo grave de la enfermedad que va más o menos desde el periodo, desde el día 3, 4 hasta el día 7. En este periodo aumenta la concentración de la sangre, el hematocrito aumenta y disminuyen las plaquetas, ¿verdad? Por eso es hemorrágico, ¿verdad? Porque se comporta como descendiendo las plaquetas, aumentando el hematocrito, lo cual puede causar una coagulación intravascular diseminada. Y el daño está presente en todos los órganos, esta virosis ataca prácticamente todos los órganos, incluso los perfiles hepáticos son muy llamativos en este tiempo. Y la inmunidad se va formando desde el tercer día en adelante. Por eso estos marcadores que anteriormente usábamos, que eran los únicos que teníamos, GIGM, teníamos que pedirlos recién al quinto día. Entonces, este es para ver un poquito todas las cantidades de pruebas que podemos hacer para dengue. Esto es lo que nosotros le pedimos en el laboratorio y en el primer día es indeterminado. Generalmente, mayor del primer día es ya bastante confiable si te da positivo. Sin embargo, IGG y IGM, después de los días más o menos, de los días agudos, sería más o menos como esto que nosotros hablamos en el quinto día aproximadamente. Lo ideal es pedir IGG y IGM para el diagnóstico y cómo está el sistema inmunitario para ver si es que el cuerpo se está defendiendo contra esta virosis. En la fase febril nosotros vamos a tener un periodo que es de inicio brusco. Usualmente dura dos a siete días. Se acompaña de enrojecimiento facial, mialgias, dipusas, artralgias y cefalea. Como el niño no te dice, el lactante no te dice me duele tal cosa o me duele la cabeza o tengo un dolor retroocular, generalmente lo que tenemos son niños muy irritables que vienen llorando, llorando, llorando a la urgencia, fiebre y llanto. Entonces es muy difícil el diagnóstico en ese momento. Nos dedicamos al control de la fiebre y a observar los síntomas. Son comunes también las náuseas, vómitos y una cosa que vemos mucho es la diarrea. El hígado puede ser palpable, se acompaña de hepatitis y caída temprana de los leucocitos. Es importante marcar el día de inicio de la fiebre para poder meterlo en este cuadro. El día de inicio de la fiebre, bueno, nuestro periodo grave aparentemente va a empezar el día tanto, el viernes o el sábado empieza nuestra fase crítica. Ya estamos al periodo en eso. Entonces en la fase crítica de la enfermedad es cuando empieza a bajar la fiebre. Empieza a bajar la fiebre y ocurren varios eventos. El escape del plasma al líquido por el aumento de la permeabilidad capilar hace que haya agua en los pulmones, agua a nivel abdominal, que es asitis, ¿verdad? Derrame torácico, perdón, derrame pleural, que generalmente son marcadores de gravedad también, ¿verdad? Esto es principalmente los marcadores de la fase crítica. Esa extravasación del líquido dura 24 a 48 horas. Una caída rápida de los leucocitos y las plaquetas y el escape de los líquidos. Bueno. Esto puede terminar mal, puede terminar con un shock hipovolémico, sangrado, ¿verdad? Coagulación intravascular diseminada, daño a todos los órganos, órganos múltiples, hepatitis, encefalitis, miocarditis, puede tener todas las complicaciones. Les traje esto que son los signos de alarma en el dengue, que es lo que tiene que llamar la atención. El dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos persistentes, sangrado de la nariz, sangrado, petequias, que son como pequeños lunares. Me llama la atención que tiene todo lunarcito por todos lados y son petequias, ¿verdad? Que por el esfuerzo de los vómitos de repente aparecen normalmente en la cara, pero algunas veces son muy abundantes y hay en otras partes del cuerpo. Vómitos con sangre o muchas veces te dice, tuvimos pacientes que vienen y te cuentan que esas son negras, entonces hay un sangrado intestinal que es de preocupación. Menstruaciones muy prolongadas también, ¿verdad? Y fiebre, fiebre, fiebre es duración prefusa. Increíble como sudan los pacientes cuando están bajando las fiebres. Letargia es cuando el bebé está muy dormido, no se despierta, dolor torácico y cuando empiezan a caer las plaquetas por debajo de 100.000. Acuden a la urgencia y tenemos que evaluar siempre. Esto es nuestra hoja más o menos que nosotros tenemos mentalmente para designar a los pacientes cuando vienen a través de los signos de alarma. Esto es lo que evaluamos. La actitud, el tono, la capacidad de consuelo, la mirada, el interés ante el entorno. Ya lo pueden estar viendo, ¿verdad? Es la actitud. Si hay un niño que es a juguetón y está totalmente dormido y desconectado, no puede tomar la atención, ¿verdad? También muchas veces ya le bajó la fiebre, te dice la mamá, pero yo le veo muy pálido. Cuando el bebé, entonces este es un niño grave. La respiración, la postulación, respirar, la forma de respirar muchas veces al mover la nariz, como se ve aire, entonces es complicado. Hay mucho esfuerzo para respirar, entonces vamos a ir viendo estos signos, ¿verdad? Y hay que descartar también otras posibilidades infecciosas, ¿verdad? Cuando viene como un choque séptico, fuera de que sea dengue, fuera de que sea la causa esa, todos tenemos que tener una rápida evaluación. Si es lactante menor de tres meses, tiene un comportamiento. Si es que es mayor de otro comportamiento. Si es un lactante o un niño mayor, tenemos diferentes tipos de criterios. Y lo dividimos en grupos. Sospecha de dengue sin comorbilidad, sin signos de alarma que habíamos dicho. Entonces, estos pacientes que vienen con fiebre y es una sospecha de dengue, entonces el manejo es en el hogar. Educación a los responsables, a los padres, líquidos abundantes, tiene que tomar muchísimo. Los lactantes, no se suspende el pecho materno, leche materna libre de demanda. Los niños mayores, agua, suero oral, caldo, jugo, fruta, ¿verdad? Que hay que darle bastante. Y a los adolescentes, hoy en día incluso, como muchos, tenemos que pelearnos para darles agua, ¿verdad? Pero tienen que tomar agua, caldo, sopa, líquidos. Y supervisar esto, ¿verdad? Y si es que se puede, yo también le digo que vayan supervisando la cantidad de líquido y que vayan orinando, que hagan pipí, orinando en frascos para determinar cuánto está haciendo pipí. Entonces, si es que el niño no está mojando pañales o no junta la debida cantidad de orina, quiere decir que se nos está deshidratando. El grupo B1 tiene algún sangrado o comorbilidad. Ya es una atención, ya no es en la casa. Es un nivel de atención de hospitales regionales o de referencia. Manifestaciones hemorrágicas no severas, le sangró la nariz o la encía. Hay comorbilidades, como de repente tiene cardiopatía, o son pacientes que tienen una leucemia, están en tratamiento, o pacientes con plaquetas por debajo de 100.000. Ausencia de signos de alarma, o sea que no hay dificultad respiratoria, tolera bien la vía oral y todo eso. Entonces, en este grupo. Al hospitalizar en la sala de observación, líquidos por vía oral, se supervisa y si no tolera la vía oral, entonces puede ser hidratado. Revaluar de acuerdo a la evolución clínica y epistaxis. Hay que decir que hay sangrado a nariz, considerar el taponamiento. Si dura la revaluación, se detectan más signos de alarma, entonces se le piden todos sus laboratorios además, hemograma, plaquetas y hematocrito, cada 24 horas. Grupo B tiene uno o más signos de alarma y signos tempranos de choque. El nivel de atención es hospitales regionales o de referencia. Pero si yo estoy en un puestito de salud o en un lugar de atención primaria, hay que iniciar el tratamiento. ¿Y qué es el tratamiento que tenemos que iniciar en ese lugar al ingreso? Es obtener el hematocrito, tomarle una muestra de sangre inmediatamente, y hacer un tratamiento intravenoso. Lactato, ringer lactato, soluciones salinas, que una carga se le puede hacer a 10 ml quilo peso hora, como una expansión. Se reevalúa. Si el paciente se estabiliza, seguir entonces con la solución salina. Y tiene un esquemito. Se usa 7 ml quilo peso hora en menores de 15 kilogramos, o 5 ml quilo peso hora en mayores de 15 kilogramos por 2 horas. 5 ml quilo peso hora en 15 kilos, o 3 ml quilo peso hora en mayores de 15 kilogramos por 2 horas más. Si sigue estable, pasar a hidratación de mantenimiento. Se le hace su hidratación de mantenimiento y se controla o se deriva a este paciente. Bueno, recordemos un poquito acá, que cuando el paciente llega delicado, se le hidrata y se le hace sus expansiones primero, después se le deriva. Se le busca lugar y se le deriva. No es que tenemos que esperar que el paciente después tenga que llegar al otro hospital, al otro centro asistencial en muy malas condiciones. Lo primero es lo primero que nosotros tenemos que hacer al evaluar a este paciente. Bueno, repetir las cargas cada 20 minutos aproximadamente. que son expansiones y reevaluar si es que hay signos de choque. Entonces, hay signos de choque. Las expansiones son cada 20 minutos, cargas cada 20 minutos. Podemos repetir hasta 3 veces, inclusive más. Hay que monitorizar la parte respiratoria si es que no estamos sobrecargando los pulmones. Obtener el segundo hematocrito a las 2 horas. El hematocrito sigue igual, que es la concentración de la sangre, o en descenso, hidratación de mantenimiento. En ascenso, el hematocrito continúa, la sangre continúa concentrándose, entonces hay que hacerle nueva una expansión. Bueno, como medida general, también hay que colocarle a estos pacientes oxígeno por cánula nasal, ofrecerle oxígeno, control de signos vitales, prácticamente en forma continua, cada 15 a 30 minutos, hasta que se estabilice, balance, hídrico, ver cuánto suero le estamos pasando y cuánto de pipí tenemos, colocarle si es que el paciente está muy grave en una sonda para cuantificar la orina. Es muy importante. Y la detección y precaución de interrogarle y sacar cuáles son las enfermedades de base que puede estar teniendo. Bueno, lo importante entonces es aportar una cantidad de líquido para mantener una buena perfusión y diuresis, reducir los fluidos intravenosos gradualmente cuando la severidad del escape de los fluidos disminuye. Bueno, continuar en lo posible con también la ingesta oral de líquidos y el hematocrito cuando disminuye por debajo de la línea de base del paciente se va estabilizando. También tenemos los diagnósticos de imágenes y laboratorios, laboratorios e imágenes. Esto, la hemoglobina hematocrito es muy importante como dijimos, si es que se puede tomar, con esto vamos guiando los fluidos, las plaquetas cada 24 horas en los pacientes que han tenido sangrado y hay un sangrado persistente para ir controlando también urea, creatinina, glicemia, perfil hepático, gasometría, paratosis y todo eso. Importante también la ecografía, la ecografía torácica por ejemplo nos habla de derrame pleural que puede estar comprometiendo a nuestro paciente a citis y tenemos también que en el quinto día aproximadamente aparecen en estos pacientes el engrosamiento de la vesícula y la hepatomegalia que son muy llamativas y características, características en los pacientes con dengue especialmente con dengue grave y evaluar otros estudios que pueden ser la parte cardiovascular también, ¿verdad? Cuando el paciente está en choque entonces la presión sistólica este es un prácticamente muy básico, ¿verdad? Pero menos de 70 menores es una esquemita, ¿verdad? Pero cuando está en choque ya tiene un manejo prácticamente terapia intensiva acá cuando estos pacientes de alto nivel de complejidad ya son de UTI entonces tenemos que obtener el hematocrito se hacen las expansiones con ringer lactato ¿verdad? El monitoreo es minuto a minuto también la oxigenación es minuto a minuto ¿verdad? Si es que se puede control la presión venosa central y la diuresis también en forma permanente Bueno Si el paciente no se estabiliza bueno algo que se puede hacer es hemacel albúmina plasma esto desde el ministerio pero generalmente no reemplazan las expansiones con suero fisiológico y iniciado esto muchas veces lo que tenemos que hacer es el inicio de inotrópicos para aumentar para apoyar la caída de la presión sanguínea que también se ve apoyada en estos pacientes ¿verdad? Buscar insuficiencia cardíaca y también miocariopatía sangrado del sistema nervioso central fallo de bomba como les dije ¿verdad? que va a indicar el inicio de inotrópicos hemorragias pueden requerir transfusiones y de tanto de glóbulos blancos como de glóbulos rojos concentrados glóbulos rojos como plaquetas y plasma fresco congelado una idea de los laboratorios que tenemos que hacer y el periodo de recuperación periodo de recuperación es de 48 a 72 horas desde el momento de la reabsorción de la cantidad de líquidos ¿verdad? aparece rápidamente el apetito con la recuperación ¿verdad? estos niños que ni no querían comer empiezan a comer se estabiliza los hospitales y hay un aumento de la diuresis todo lo que le dimos de líquido empiezan a hacer pipí ¿verdad? entonces es muy llamativo los pacientes desarrollan un exantema que está descrito como una isla blanca en un mar rojo y es muy pruriginoso se quejan de que pica muchísimo no le dejan dormir principalmente en la palma de las manos y en la planta de los pies el hematocrito se estabiliza y los leucocitos van aumentando algo que en mi experiencia predice que nuestros pacientes van a ir mejorando constantemente que los glóbulos blancos empiezan a subir muchas veces tenemos glóbulos blancos que bajan la parte de leucocitos bajan hasta mil mil quinientos y posteriormente dan un rápido ascenso a tres mil o tres mil quinientos leucocitos por leucocitos ¿verdad? y esto ya predice aunque las plaquetas están bajas aún predice que las plaquetas van a ir subiendo y que tu hematocrito va a ir disminuyendo y ya empieza a tranquilizarnos nosotros los médicos es muy llamativo esto son esta es la forma que se presenta son todo rojo con islas que son amarillitas la piel ¿verdad? esto significa la enfermedad está terminando y los criterios de alta ausencia de fiebre mejoría del estado clínico tendencia al aumento de las plaquetas y el hematocrito estable sin requerimiento de tener que ponerle ya líquidos intravenosos otra cosa que existe si las vacunas las vacunas para dengue pero no no esto es un comunicado de la sociedad paraguaya de pediatría la parte de infectología pediátrica ¿quiénes son los que se vacunan? vamos a repasar un poquito se vacunan aquellas personas que han padecido dengue o sea si yo tuve una vez dengue puedo hacerme aquellas personas que no han padecido la forma clínica de dengue o no lo recuerdan se puede hacer la serología de IgG para ver si es que tuvieron dengue o no y ahí se pone ¿verdad? si tuvieron dengue más de dos veces tampoco no se recomienda y la vacuna está indicada en personas de 9 a 60 años y una serie de tres dosis con seis meses de intervalos entre ellas este es el esquema que sugiere ¿verdad? para dengue unas vacunas que son un poco controvertidas todavía y que falta un poco de desarrollo sobre ellas y yo creo que vamos a la mejor sigue siendo la mejor la mejor la mejor forma de luchar contra esta enfermedad es la prevención en este caso muchas gracias 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 por ver el video.